Decenas de voluntarios limpiaron la playa Costa Azul en Ventanilla, al mismo tiempo vienen realizando una campaña de sensibilización a los veraneantes que se acercan al balneario. Con bolsas de basura en mano, decenas de voluntarios realizaron trabajos de limpieza en la playa Costa Azul en Ventanilla, con la finalidad de mantener la playa limpia. Desmonte, madera y plástico son algunos de los residuos que se encontraron en la playa, según informó el voluntario de la ONG Vida, José Príncipe. Generalmente encontramos madera, cañas, muchos plásticos, tecnopor, que es lo que prevalece. En estos momentos estamos con un grupo de 30 personas trabajando. Resaltó el motivo por el cual se acumula basura a lo largo de la playa. 50, 70, 80 toneladas de basura, que es la basura que se ajusta en las riberas, que la gente ajusta en las riberas y luego que el mar las devuelve. El presidente de la ONG Vida, Arturo Alfaro Medina, comentó la cantidad de residuos que encontraron. El recojo de basura también se realiza en otras playas. Estamos hablando que hemos sacado ya más de 20 toneladas en las campañas que hacemos en simultáneo. Estamos en ese momento en Ventanilla, en las playas Costa Azul y Bahía Blanca, en Santa Rosa, en Playa Grande, y en Ancón, desde Playa Hermosa hasta Donofrio y desde Miramar hasta Rocavich, que es la zona norte de Ancón. El coordinador ambiental de la Gerencia de Limpieza Pública de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Ventanilla, Juan Carlos Tueros, explicó los trabajos que realizan los voluntarios. Nosotros, aparte de coger la basura, vamos a decirlo así, buscamos saber qué tipo de residuos se encuentran. Este método que estamos utilizando son el de cuadrantes y transectos. Es para tomar unas muestras representativas y tener resultados de qué tipo de residuos se generan. Por ejemplo, podemos conocer que la mayoría de residuos son madera y plástico. Los trabajos de limpieza en las playas Costa Azul, Bahía Blanca y Playa Hermosa continuarán en las próximas semanas. De la misma manera, realizan campañas de sensibilización a los veraneantes que se acercan a las playas.